¡Hola! Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están? A ver, cuéntenme, a ver que por ahí he recibido muchas noticias tristes. Estas mujeres están muy enfermas, estas mujeres están muy ansiosas. Y hoy quisiera hablar un poquito de ese tema de la ansiedad. La ansiedad es esa falta de fe. Sí, estaba mirando que estamos realmente en un proceso donde estamos sintiendo mucha ansiedad, donde estamos sintiendo mucha depresión. Y esas dos cosas van juntas. Son espíritus malignos, son espíritus de oscuridad que están viviendo dentro del cuerpo de nosotras, que se están apoderando de nosotras y necesitamos saber cómo romper esas maldiciones. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a dar un salto cuántico? No podemos porque estamos, digamos, de alguna manera, pegadas de ahí. Entonces, vamos a hacer una sinasis neuronal. ¿Cómo aprende el cerebro por medio de sinasis neuronal? Ese es el tema de hoy. Vamos a ver qué es una sinasis neuronal. ¿Qué es una sinasis neuronal, muchachas? ¿Cómo el cerebro aprende? El cerebro aprende cuando usted es capaz de hacer una sinasis. Y la pregunta es, ¿qué es una sinasis? Una sinasis es cuando usted une varios conceptos. Cuando usted une la parte espiritual, cuando usted une la parte emocional, cuando usted une la parte mental, y hacemos una unión. Una sinasis es una unión de todos los cuerpos por medio de una alineación. Eso es lo que es una sinasis neuronal. Porque cada cuerpo está, el cuerpo físico está por un lado, el mental está por el otro, el emocional está por el otro, el espíritu anda por otro lado, el alma está perdida. Y entonces, no hay una unión, no hay una sinasis neuronal. Así de sencillo. Ahora sí, ¿la palabra cómo les parece? Porque es que a veces la gente me dice, Marimeta, a veces usted usa unas palabras así todas raras que nadie las entiende. Y lo que pasa es que nosotros nos tenemos que educar. Eso es lo que estamos haciendo. Todos los días, a las 12.12, estamos haciendo una sinasis neuronal. Estamos educándonos. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Estamos educándonos para poder entender cómo es que nosotros trabaja nuestro cerebro. Eso es lo que está pasando. Vamos a entender cómo nosotros trabajamos la mente y podemos entonces ayudarnos. Ustedes vamos a trabajar esa parte hoy. Si me ayudan a compartir el video, se los agradecería. Buenos días, vi la publicación que dice Ansiedad es la falta de fe. ¿Cómo trabajar para quitar la ansiedad? Me dijeron que tengo trastornos de ansiedad. Oiga, bravo, bienvenida a mi grupo. Y quiero decirles a todas ustedes que se quejan, que dicen y cuentan todos los problemas. Para eso estamos en el grupo, muchachas. O sea, en el grupo estamos para quejarnos. Este es un grupo precisamente para eso, para quejarnos, para lamentarnos, para llorar, para contarnos las penas. Porque, pues, si fuera un grupo de alegría, pues, no sé, no sé en qué parte, porque a veces, exactamente, hay que aprender. Hay mucha gente que dice, ay, no, que aléjese de la gente negativa. Aléjese del depresivo, aléjese del ansioso. Y entonces, ¿dónde nos vamos a meter? Por Dios, si yo sufro de depresión, si yo sufro de ansiedad, pues, yo necesito un grupo de las mismas personas que saben y entienden. Y si yo superé la depresión, entonces yo te puedo ayudar. Y me gusta que te quejes. ¿Por qué? Porque yo entiendo lo grave que es. Imagínense, muchachas, que tengo, hola, buenos días, Ana María. La depresión, la ansiedad, lleva al, perdón, lleva al suicidio. Y el 18% más en la, en una década, en una década. O sea, que en este momento, el 18%, digámoslo, es dos personas de diez, dos personas más se están enfermando de depresión. Mi mamá murió de cáncer, pero el cáncer yo le aseguro que tuvo que ver más con la depresión porque perdió el ánimo, perdió la energía, perdió las ganas de vivir. Y a mí eso me, lo traigo en el ADN. Entonces, no se le olvide que somos un paquete de información que traemos unos, en un árbol, traemos esa información. Y a veces decimos, es que no entiendo por qué yo me siento desanimada, yo no entiendo por qué me pasa esto que me, mira lo que dice aquí, la ansiedad es falta de fe, cómo trabajar para quitar la ansiedad. Eso me lo están preguntando. Acuérdense que lo que ustedes me escriben en privado, yo no leo el nombre, pero si me lo escriben aquí en el video, pues obviamente lo puedo mencionar. listo, tengo las dos formas, la que se quiera comunicar conmigo en privado me lo hace saber. Para eso tenemos el grupo en WhatsApp. El grupo en WhatsApp es para quejarse y a la que no le guste, ella misma se va a salir. Yo no saco a nadie del grupo, excepto solamente, creo que he sacado solamente a una persona del grupo porque se había pasado, digamos, de necedad. Pero yo no saco nunca a una persona porque se queja, porque precisamente para eso es el grupo, para pedir ayuda. Entonces, creo que a veces cuando nosotros ya estamos muy felices y ya estamos como en el paraíso y vivimos en el cielo y la vida es divina y la vida es preciosa, entonces menospreciamos a los que sufren. Y yo creo que de eso no se trata. Se trata al contrario de tener compasión por el otro. Pobrecita, cómo está sufriendo. Si yo viví en ese pozo, si yo vivía allá en ese infierno, si a mí me fue muy mal, si yo me llené de lodo, si yo me despeinaba, si a mí se me dañaban los vestidos, si yo viví muy mal, pero yo sé que existe una luz y sé que existe Dios y sé que te puedo ayudar a salir de ese pozo. Entonces, ¿cómo me va a chocar y cómo le va a chocar a las mujeres que estamos en el grupo que nosotras nos quejemos? Les voy a pedir un favor. No es una queja, es necesario que ustedes escriban lo que están sintiendo. Mira, me dijeron que tengo trastornos de ansiedad. El psiquiatra me lo dijo. Muchachas, esto es un problema del 18% más en esta década. La gente se está muriendo de mi papá roncando. Yo, mire, ¿qué pasó aquí? Tenemos a don Darío. Don Darío, don Darío. Entonces, quiero que, por favor, si me hacen ese, ahora, la persona que diga, ay, no, este grupo es muy aburrido, se quejan mucho, bueno, pues, entonces, muy bueno para usted que ya encontró la luz, pero resulta que si usted encontró la luz y si usted no es capaz de ayudarle a otra que está en el pozo, entonces, pues, lastimosamente, también entiendo que hay gente que entra al grupo y me dicen, Marimelda, me salí porque este no es mi grupo, no me siento cómoda, se quejan mucho. Ok, está bien, no pasa nada. Marimelda, me salí y yo cuando se salen del grupo tampoco ni siquiera les pregunto por qué te saliste, porque resulta que el grupo no le agrada a todo el mundo, pero las que nos quedamos en el grupo y las que permanecemos en el grupo, vamos a ayudarnos. Otra cosa, si usted dentro del grupo usted se mejoró y entró una nueva, usted dice, oh my God, esta mujer entró exactamente como yo entré hace cinco meses, esta mujer entró como yo entré hace exactamente un año y yo también le quiero ayudar y yo le voy a decir, mira, yo para la depresión sí, yo también sufría y yo le voy a dar todas las formas que yo tuve para superar esa depresión. Luisa, Ana María, Marta, Adriana, Luz, sí, hoy estoy en vivo, sí, aquí estoy en vivo, sí, estoy en vivo, me están preguntando que sí estoy en vivo. Entra. Entonces, ¿cómo, como Luisa, una mujer que superó el grado de depresión, no le va a ayudar a otra mujer que diga, muchachas, estoy mal, tengo ansiedad, mi esposo está enfermo, mi esposo le acaba de dar un ataque cardíaco, ¿por qué? Pues con una mujer depresiva, con una mujer que a toda hora está en un estado de angustia, el hombre, ¿qué le pasa? Luisa, miren, muchachas, es tan grave esto que está pasando, que imagínense que se murió un muchacho, Luisa, yo no sé si vos te acordás de Rodrigo, el ingeniero de la obra, de los apartamentos que estaban haciendo por la casa, el ingeniero con 49 años se murió de un ataque cardíaco, o no sé qué le pasó en el corazón, no sé bien, pero los problemas muchachas nos llevan a los ataques cardíacos, ya nosotros lo miramos y el problema es que una mujer ansiosa y una mujer depresiva mata a un hombre de un ataque cardíaco, nosotras matamos a los hombres, no me diga María Mérida que nosotras somos las que matamos a los hombres, pero usted sabe que es una mujer depresiva y ansiosa, pobrecito ese hombre, lo matan, al hombre le da un ataque cardíaco, él no aguanta, él no aguanta, entonces, muchachas, por favor, seamos más compasivas, empecemos a activar la compasión por el otro, empecemos a ponernos en los zapatos del otro y cuando usted se queja, usted lo que está pidiendo es ayuda, usted no se está quejando, es que estamos cogiendo un vicio que decimos alejémonos de la gente negativa y entonces para dónde nos vamos ahí querida, sí, para cuando llueve, llueve para todas dos, aquí no hay una separación, aquí no dicen los buenos en este lado y los malos en este lado, no mi amor, estamos aquí todos, no podemos estar discriminando, no podemos estar excluyendo, es que ella como es de chismosa, alejémonos de ella, no, 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 no estoy de acuerdo, no comparto eso, seamos compasivos con el otro, seamos compasivos y entonces Marimeda, ¿cómo vamos a hacer para hacer esa sinasis neuronal? Una sinasis neuronal es una unión, acuérdese, a escriba, muchachas, ya trajeron el cuaderno, a ver el cuaderno, está en blanco, ¿qué aprendió hoy? Con solamente que usted aprenda que es una sinasis neuronal, ¿qué estamos haciendo nosotras las mujeres? Haciendo sinasis neuronal y nosotras las mujeres somos las neuronas de la tierra, ¿en serio Marimeda? Y si usted aprende a conectar su mente que tiene ceguera espiritual, la depresión es una ceguera espiritual, la depresión es como un ojo, ¿ustedes se acuerdan de esos ojos que son todos lagañudos que no se abren y que son así y que tienen hasta pus? Un lagañero, ¿se acuerdan de las lagañas, muchachas? Lagañas, ojo espiritual, cerrado, una mujer con ceguera espiritual acaba una familia completa. Ay, sí, se murió, a mí me tiene, me tiene, me tiene, ¿cómo te dijera? O sea, estoy, estoy como consternada, como asustada, y yo, ¿cómo así que se murió? Pero si tiene 49 años, un hombre ingeniero, un hombre con poder económico, un hombre trabajador, un hombre, y se murió de un ataque. Oh, ¿cómo así? Que se, que, es que tanto estrés nos ahoga, claro, tanto estrés nos ahoga, por eso necesitamos unirnos. Entonces, ¿qué pasa con todas estas lagañas? Con este ojo, ustedes, ustedes, yo voy a tratar de trabajar con su imaginación. Ustedes han visto esos ojos que son cerrados, llenos de lagaña y compús hinchados rojos. Eso se llama ceguera. No sabías qué, Marta, cuéntame. Ceguera espiritual. Este ojo está cerrado. Y mientras este ojo esté cerrado, este es el ojo de Dios, este es el ojo de la mente, este es el ojo espiritual, el ojo de la fe, el ojo de la esperanza, el ojo del futuro, el ojo que todo lo ve, el ojo que nos pone a nosotros en otro lado, el ojo donde está otra frecuencia, el ojo donde está la luz, el ojo, pero mientras que lo tengamos cerrado, todo va a ser oscuridad. Y entonces, María Imelda, ¿para qué nos sirve la cignasis neuronal? ¿Sí? ¿Qué es una cignasis? A ver, necesitamos saber, mujeres, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a tener expresiones, cignasis neuronal. Se escribe cipnasis neuronal. Ok, ya ahí está escrita. Claro, se murió el esposo de Nancy, bueno, el que era, no sé cómo están ahora porque no he hablado con ella. Los problemas nos llevan a la tumba, que nos vamos a morir todos, sí, yo entiendo, o sea, yo no voy a, yo no estoy excluida de la muerte. Y me puedo morir hoy en la tarde, me acuesto y me morí, ni mañana, muchachas, ¿qué pasó con Marimelda que no salió a las 12, 12, ni salió a las 11, 11, ay, se murió, se murió la mujer del futuro. Ese nombre pesa, hasta ni me quiero morir porque yo soy la mujer del futuro. Exactamente, su depresión está afectando a su esposo porque los esposos son fuertes, los hombres son fuertes, los hombres no se dejan meter tanto en los problemas, pero una mujer con depresión lo jala y lo jala y lo jala hasta que al hombre le da un heart attack porque no se aguanta, o sea, el corazón ya no le funciona. Es muy importante, si se escribe, les voy a escribir aquí, si, si, voy a escribirlo así, si, oh my God, no, mejor dicho, ¿sabe qué? Espérenme, yo lo escribo acá porque aquí no, 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 sinasis neuronal. Se escribe si, na, sinasis neuronal. La sinasis neuronal es una unión, acuérdense de la palabra unión, ¿cuál es la misión de la mujer? A ver, vamos a ir haciendo sinasis neuronal, ¿cuál es la misión de la mujer? ¿Qué es lo que hace una mujer en la vida? ¿Qué es lo que hace la presencia de una mujer en el universo? ¿Qué es lo que hace la presencia de la mujer en esta tierra? Mi única función en esta tierra es unir. La mujer que no es capaz de unir mata al marido, la mujer que no es capaz de unir mata a los hijos, la mujer que no es capaz de unir acaba con todo, hasta con el nido de la perra. La mujer vino a unir. Muchachas, la función de nosotras es unir. No se le olvide, sinasis neuronal es unir, se unen diferentes conceptos, se unen diferentes cosas. Mire que la mujer es la, el hombre, el hombre, el trabajo del hombre es diferente al de la mujer. Sí, Marimelta, pero es que tranquila, tranquila. El hombre se educará después, si nosotros educamos a las mujeres, estamos salvadas. Porque vamos a tener hombres felices. ¿En serio, Marimelta? Sí, vamos a hacer una sinasis neuronal. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta hoy, cuéntenme qué es una sinasis neuronal. Mujeres, démonos la oportunidad de compartir más en el video, escriban, al escribir es una acción muy poderosa, nos ayuda a interiorizar el aprendizaje y es el paso anterior a la acción física. Exactamente, Luisa, definitivamente, escribir te da un 35% más de neuronas. Eso está comprobado científicamente. Marta, usted decir que aprendió que su depresión estaba afectando a su familia, eso se llama un salto cuántico espiritual. Eso es lo que se llama un salto cuántico espiritual. Cuando uno dice aprendí que, nada más usar la palabra aprendí que, dos puntos, ya eso es un salto cuántico espiritual. ¿Por qué? Porque usted acabó de crear conciencia. ¿Cuál es la función de la mujer? Unir. ¿A qué vino usted a este país? A unir. ¿A qué vino a este mundo? A unir. ¿Cuál es la función de la Tierra? Imagínese que la Tierra es el punto magnético de todas las galaxias y es la que hace que todos los planetas... Imagínese que la mujer es como la Tierra y la Tierra para el Universo es un imán. La mujer es un imán que tiene un campo magnético que hace, genera la unión. La Tierra tiene un campo magnético que genera la unión. Esto se llama unión. Así, mire, esa es la Tierra. Si la Tierra se desaparece, hay una, hay un, hay una catástrofe a nivel galáctico, a nivel galaxias. ¿Cuántas galaxias hay? No me importa, todavía no estoy en ese tema. En el único tema que sé es que nosotros las mujeres somos el campo energético que tenemos más imán en la Tierra. La Tierra sostiene las galaxias. Somos muy importantes. Somos demasiado importantes. Bueno, es, es que ya, el ventilador me, así somos las mujeres. Así somos las mujeres. Así. No, bueno, vamos a leer. Yo, yo con tal de entender que una asignasis neuronal es la unión de varios conceptos y que mi cerebro une diferentes cosas y que él cuando ve que yo voy firme y que yo voy en lo que tengo que ir y cuando ve que yo soy continua y continua y continua y continua, él dice, sí, listo, Marimelda quiere ser escritora. Sí, Marimelda es firme, firme, firme con el evento a las 12, 12, 11, 11, 12, 12, 11, 11, mi amor, y eso se da porque se da porque se da porque se da. Y el futuro se crea hoy y mañana va a ser el resultado del día de hoy. Si mañana amanecí enferma, es el resultado del día de hoy porque hoy preparé todo para amanecer enferma. ¿Por qué? Porque no fui capaz de hacer una nueva sinasis neuronal, no fui capaz de crear nuevos caminos, Marimelda y entonces ¿por qué usted dice que la depresión son demonios espirituales? Eso me están preguntando por aquí. Ok, ya les voy a contestar, espérenme un momentico. Vamos a hacer hola, 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 hoy aprendí que, muchachas, acostúmbrense a escribir hoy aprendí que, dos puntos, porque ahí usted está haciendo una nueva sinasis neuronal. El cerebro le gusta, le fascina, le encanta aprender. Muchachas, si ustedes supieran cómo el cerebro le gusta aprender, es lo que más le gusta al cerebro, aprender. aprender. Lo que más le gusta al cerebro es aprender, le fascina. Es que, es que ese es uno de sus, de sus principales, ¿cómo me quito la ceguera espiritual? aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. ¿Cómo se quita uno la ceguera espiritual? Aprendiendo. Claro, hoy aprendí. Entonces, hoy aprendí ¿qué? Hay que aprender, aprender cosas nuevas, aprender a ver otra perspectiva, aprender la luz, vamos a aprender la luz. Está muy oscuro, sí, está en tinieblas, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender. Aprender es abrir un espacio. ¿Qué es aprender? Es que aprender es muy bacano. A mí me gusta mucho aprender, aprender. Vamos a ver, ¿qué es aprender? Aprender. Aprender. Estudiar, asimilar, instruirse, educarse, formarse, ilustrarse, memorizar, retener y asimilar. Cuando usted aprende la ceguera va empezando abriendo los ojitos. ¡Ah! Fíjense y verá por su cara. Y yo también cuando estoy haciendo los coaching me gusta mucho hacerlos con cámara porque yo trato de ayudar a la persona con metáforas, con cuentos, con historias, con chismes, con una película, con un video, con muchas cosas trato de hacerle entender, de hacerle aprender. Entonces resulta que cuando es la persona dice, ¡Ah! y me sube la ceja así o hace o hace un gesto que dice, ¡Ah! ya la agarré, me cayó el 20 o así, así, o me dice, ¡Mmm! ¡Claro! ¿Cómo no lo había entendido? Y se da acá, desen acá, ¡Claro! ¿Cómo no lo había entendido? Si es posible, échense agüita acá de esa agua amarilla de unas flores que son, ¿Cómo es que se llaman esas flores que uno le echaban cuando tenía ceguera, muchachas? Hay un nombre. Bueno, de esas florecitas amarillas se le puede echar acá para que abra la, para que abra el ojo espiritual. ¡Claro! Aprendí, hoy aprendí que tengo una ceguera espiritual, que son demonios, que son espíritus malignos, que quieren que yo me suicide, que quieren que yo divida mi familia, que quieren que yo mate hasta a mi esposo, a mis hijos, que esto está una cosa de locos. ¡Ah! Y entonces cuando usted memoriza, retiene, asimila, se le abre el ojo de la inteligencia, que es el ojo de Dios, porque el ojo de Dios es sabiduría e inteligencia. Bienaventurados los sabios y los inteligentes, porque de ellos será el reino de los cielos. ¡Excuse me! ¡Me cayó! Me estoy, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a hacer conexiones neuronales. ¡Qué bien, Maribelda! este me lo voy a poner aquí, Maribelda, este déjenmelo ahí, que yo lo necesito ahí, aprender. Yo soy necia, ¿cierto, muchachas? ¿Cómo diría yo? Yo era de las necias, de las necias de la clase, muy necia. Vamos a poniérmelo ahí. Que me estorbe. Aprender. Listo. Mujeres, démonos la oportunidad de compartir más el video. Sí, por favor, compartamos el video. Yo no sé si yo lo compartí a mi página o no lo he compartido. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Compartir, compartir con alegría. Vamos a compartir. Ok, no. Bueno, listo. Marta dice, aprendí que mi depresión está afectando la vida de mi familia. Cuando Marta dice aprendí que, quiere decir que ya se dio cuenta. Cuando usted se dio cuenta, quiere decir que usted se educó, que usted se formó, que usted se ilustró, que usted memorizó, que usted retuvo. Y sabe que se abre una luz. Aprendí, aprendí la luz. Le cayó el 20. Le dio luz a la oscuridad. Y así, entonces, usted va a mejorar su vida porque va a ser una simnasis neuronal. ¿Y qué es una simnasis neuronal? Es que yo voy a unir a mi familia. Mi comunidad. A unir. Orden. Unir. Esa es la palabra. Orden. Unir. Unir. Cuidar. A eso vinimos. A lo que les iba a decir de los hombres. El hombre, cuando va, la tarea del hombre, como hombre, como masculino, aunque nosotros también tenemos masculino y femenino, pero estoy hablando de la mujer. El hombre, el trabajo del hombre es salir a la calle a cazar. Y ellos miran así. Aquí está el animal. Y ellos miran para matar al animal, miran así. Enfocados. Imagínense que mi papá estaba haciendo desayuno y él primero hace el chocolate y se queda paradito ahí esperando que el chocolate no se le suba. Y en cambio yo parezco una loca moviéndome en la casa y el chocolate, yo soy capaz de hacer el chocolate, de hacer esto y de hacer esto y de hacer esto. Yo tengo la capacidad de hacer como cinco cosas a la vez. Él no, él se quedó paradito y yo lo observaba y hasta que no hacía el chocolate y porque se le sube. Y yo, ay, tan hermoso. Mira, era ahí quietecito con el chocolate. Después de que hizo el chocolate, hizo los huevitos y después de que hizo los huevitos, hizo la arepita y después sirvió. En cambio, yo hago huevos, arepa, chocolate y todo. Parezco como una loca. Pero no es que yo sea una loca, es que nosotras las mujeres somos el soporte del hombre para que el hombre vaya, case y nosotras aquí estamos cuidando a los muchachitos para que haya una reproducción y nosotros tenemos una mirada así. ¿Para qué? Para que la familia, para que la sociedad pueda evolucionar. Porque si no, ¿quién va a cuidar estos tres muchachitos como son de necios? Y si no, dígame a Ana María que tiene tres niños, ¿cómo Ana María hace? El hombre tiene que irse o en su biología tiene que salir a cazar. Ah, no, pero es que a nosotras también nos toca así, mi amor, pero espere un momentico, usted, trabaje en usted por ahora. Seamos un soporte, nosotros somos el eje, nosotros somos la columna vertebral de la sociedad, nosotros somos esto. somos el eje, ¿se acuerdan? El hombre es la guía, el hombre es el que da la dirección para dónde vamos, pero nosotras las mujeres somos las encargadas de esto. ¿Y qué hacemos nosotras las mujeres? Unir. Porque si no, estos tres muchachitos con este hombre que está aquí casando el animal para comer, ¿cómo vamos a ser muchachas? Es que pongamos la inteligencia, pongamos el sentido común a la vida. Unir, cuidar, esa es la tarea de nosotros las mujeres. Si nosotras entendemos esa función, este mundo, al menos el mío, se ha solucionado. Que muchachas, que a mí me educaron para cocinar, no, a mí no me educaron para cocinar, no, a mí me educaron para ser hombre, a mí me educaron para que saliera a la calle, a que trajera plata, a que consiguiera, a eso, para eso me educaron a mí. A mí me educaron para que fuera una mujer berraca, decidida, y parezco un hombre y parezco un hombre también porque soy así, chichichu, pero también he aprendido que tengo que ser la mujer que está en la casa, que cuida a su esposo, que cuida a su hijo, que cuida a su padre, que cuida a su madre, que ya no está, pero que la cuidé y que estuve pendiente y que es una mujer que mantiene un grupo unido y que es una mujer que está uniendo todo. Donde ella llegue, ella es, ¿qué es lo que es usted, mi amor? Vea, un imán, se le pega todo. Nosotros somos como la tierra, la tierra es el centro del universo y nosotras también somos el centro del universo. Me está saliendo lo más de lindo esto. Qué bueno, unir, exactamente, unir, cuidar. Ana María Garzón es analogía de la madre tierra y la mujer. Claro, el día que yo entendí, el día que yo comprendí, el día que yo hice una simnasis neuronal y dije, claro, la mujer es como, tiene un campo electromagnético que atrae, la mujer es la que se encarga de unir, la mujer es la que se encarga de cuidar, la mujer es la que se encarga de dar el amor, el afecto, el cariño, la mujer es la que está diciendo yo tan lindo como te amo, la mujer, Dios mío, claro. Marta Liliana dice, es tener nuevos conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida, dejar la sequera. ¡Eso, Marta! ¡Bravo! Échese aquí agüita amarilla, échese agüita amarilla. No sé por qué me sale el agüita amarilla, es una ceguera, pero esas así que son lagañas que hasta pus tienen. Pasa. Tony tiene enfermedad de ceguera. Rosa amarilla, esa es. Exactamente, exactamente. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, amanecía con esos ojos pegados y esos ojos rojos y mi mamá me echaba agüita amarilla, sí, sí, agüita amarilla, esa era la, esa era la, ¿cómo se llama? Es que vuelvo y se me olvida. Marta, rosa amarilla. Oye que a mi mamá como ronca. Ok, el 18% más, es el 18, yo no sé por qué escribí, 18% más sufren de depresión. ¿Qué estamos haciendo? Una sinasis neuronal. Buenos días, buenos días, ¿qué más me están escribiendo por aquí? Dice, oh, ¿cómo así? ¿Qué tanto estrés nos ahoga? ¿Ya? Negativos somos todos y cada uno trasciende al tiempo que le corresponde exactamente, entonces, si por favor, en el grupo hay alguien que se queja, por favor, esa es la labor del grupo, quejarnos. Amanecí cansada, amanecí con dolor de estómago, mi esposo está en el hospital, mi mamá se murió, estoy muy triste, mi tío, le sacaron una muela, para eso es el grupo, para quejanos. y para que la que ya solucionó y supo solucionar un problema, diga, vea, aquí está mi aporte, esta es mi ayuda, esto es lo que quiero hacer, para eso es que estamos nosotras, para unir, exactamente. Llegó Lupita, rosa amarilla, exactamente, rosa amarilla, tan linda, ya me voy quitando un poco de las gañas, exactamente Marta, yo sé Marta, que tú eres una mujer hermosa, y no te lo digo yo porque eres, porque, porque te lo quiero decir, porque sí, no, eres una mujer con tanto talento, eres una mujer con tantas bendiciones, lo que pasa es que estás en un proceso, y lo que tienes hoy, es muy importante que sepas que lo que tienes hoy lo creaste ayer, y si hoy estás enferma, es porque lo creaste ayer, y si hoy estás en depresión, es porque lo creaste ayer, pero hoy, voy a tomar conciencia, y voy a aprender para que mañana sea un mejor futuro, y para permitir que Dios haga su voluntad, acuérdese del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos, y que la voluntad del Padre es que yo tenga una mejor calidad de vida, es que yo tenga larga vida, es que yo tenga vida eterna, pero en la victoria, en la luz, entonces, vamos haciendo eso, y verá que, muchachas, yo sé que vamos a mejorar, somos el centro del universo, esa palabra me gusta, la energía vital, el latir del universo, me gusta esa palabra, somos, la mujer, es la energía vital, el latir del universo, somos el campo magnético más fuerte, porque nosotras tenemos el corazón, que el corazón es el del amor de la familia, el del amor por los hijos, una mamá puede ser hija, mamá de siete hijos distintos y todos viven con la mamá, el hombre tiene siete ojos distintos y los puede tener con distintas mamás y no están en unión, entonces, de verdad que, muchachas, muy importante, somos el centro del universo, exactamente, me encanta, hola Isabel, llego Isabel, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¿cómo está mi Isabel? Hola Diana Ospina, yo creo que yo conozco a Diana Ospina, ¿dónde nos hemos visto Diana? No, hoy no tengo, nada, solo trabajo que hacer, gracias a Dios, no tengo ni preocupación, ya me relajé, no way, Marta, a Marta hay que darle unas felicitaciones, hay que darle un regalo, hay que darle un abrazo, Marta, vamos a abrazar a Marta, mandémosle abrazos a Marta, mandémosle, mandémosle corazones a Marta, 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 Marta está rompiendo cadenas, ¡qué hermosura! Marta te felicito, la verdad que, abrazos, ¡fai, fai! ¡qué es esa belleza! Si yo tuviera aquí como regalarles físicamente un abrazo, se lo regalaría, pero como estamos en este sistema, pues toca mandarle muñequitos. Vamos a felicitar a Marta, porque Marta va a ser una persona que nos va a ayudar mucho, Marta, me dio piel de gallina, sí Marta, porque Marta, tú eres una persona con tanto talento, miren, yo le veo el talento a cada una de ustedes, le veo el talento a Ana María, le veo el talento a Luisa, le veo el talento a Elsie, se lo veo a Isabel, se lo veo a Lourdes, se lo veo a Gladys, Adriana, a todas las Adrianas que hay, a todas les veo, yo las veo, unas mujeres, Dios las bendiga, Dios, mejor dicho, son unas bellezas, entonces, yo lo veo, y cuando veo que Marta me dice, estoy feliz, hoy no tengo nada, solo trabajo por hacer, gracias a Dios, no tengo ni preocupación ni ansiedad, usted sabe qué es que Marta nos dé ese testimonio de vida, mejor dicho, para mí, eso es el mejor, la mejor noticia que nosotros podemos tener, ahora, cuando llegue una persona nueva al grupo, como llegó Marta, Marta va a ser la primera en decirle, así mismo llegué yo, y hoy, va a ser la primera que va a decir, yo quiero ayudar, yo quiero aportar, venga que yo llegué con ceguera espiritual, venga que yo llegué con los ojos llenos de lagaña, hasta pus, o sea, textualmente, pero Dios es tan lindo y tan bello que Él me ha dado esto, entonces, ahí es donde nosotros decimos, ah, claro, ya entiendo la unión, ya la estoy entendiendo, gracias a Dios, ay, Dios es hermoso, I love you, yo te amo, yo amo, amo, yo estoy enamorada de Dios, yo sí lo amo, mucho, sí señora, la mujer, es la energía vital, el latir del universo, esa frase me gustó, esa frase me encantó, la mujer es la energía vital, el latir del universo, muchachas, escriban esa frase, eso está hermoso, se la dicto otra vez, la mujer es la energía vital, el latir del universo, oh, qué emoción, estoy haciendo oficio para sentarme a hacer trabajo para mis niños, bravo, eso, Marta, me dio la piel de gallina, a mí también, llegó Adriana, Marta, que todo fluya, permita que Dios sobre en su vida, permita que Dios haga el trabajo, ay, no es que permitir que Dios sobre en nuestra vida, es lo más lindo que nos puede pasar, de verdad, yo estoy enamorada de Dios, bravo, Marta, Marta, si todas estuviéramos juntas, unidas en persona, todas te daríamos un abrazo, y serías nuestra mejor, la mujer de la semana, sí o no, Ana María, Luisa, sí o no Luisa, Gladys, ¿cuál sería la mujer de la semana? Marta, Marta está contenta, Marta está feliz, Marta está relajada, Marta está diciendo que todo fluya, bravo, y todas aquí, Marta, 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 y ya la tenemos encaramada, ustedes se acuerdan cuando estábamos chiquitos, que jugábamos y montábamos las personas y las pasábamos así, las elevábamos con las manos, ¿ustedes se acuerdan de ese juego? ¡Bravo Marta! ¡Eso Luisa! Marta, te felicito, ama tu proceso, crea conciencia cada día, reinventa, reinventese ese amor propio, ¡Bravo! ¡Qué emoción! Cierto muchachas, que a uno le da mucha alegría cuando ve que alguien sale adelante y se supera, ¡ay! A mí esto, la verdad, esto es tan lindo, ¡qué belleza! La mujer es la energía vital del universo. Esa frase me encantó. ¿Y qué pasó con la asignasis neuronal? Yo hice hoy una tremenda asignasis neuronal. Entendí que mi función es unir. Una asignasis neuronal es unir. ¿Y hoy qué aprendí? Hoy aprendí que asignasis, asignasis es unir varias cendritas y que cuando yo uno varias cendritas, varios conceptos, mi cerebro crea nuevos caminos neuronales y entendí que cuando yo creo nuevos caminos neuronales abro el ojo del entendimiento, el ojo de Dios, el ojo del Espíritu Santo y que obtengo el don de la sabiduría, el don de la inteligencia. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué tan bacano! ¡No! Esto está muy bueno. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Prapa! ¡Prapa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Qué alegría! Yo quiero abrazarla, quiero abrazarla, quiero abrazarla y decirle que eres bella y eres hermosa y que Dios te ama y que Dios nos ama a todas muchísimo y que Dios sabe que nosotras las mujeres tenemos una labor muy importante en esta tierra y es la de unir nuestra familia. Es decir, cada una de nosotras se pone como meta unir su familia. Muchachas, estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de otro planeta, estamos hablando del verdadero paraíso aquí en la tierra exactamente, sí, en las buenas y en las malas. Claro, él sí, claro, él sí, es que eso es lo que nosotros necesitamos, que él sí dice, muchachas, estoy angustiada, tengo un problema, tengo un miedo, tengo una depresión, que Adriana dice, muchachas, el psiquiatra me dijo que yo tengo ansiedad y me mandó medicina, mi amor, nosotras necesitamos la medicina física porque el cuerpo ya está enfermo y es una realidad y si hay que tomar naproxeno, hay que tomar naproxeno y si hay que tomar diazepam, hay que tomar diazepam y si hay que tomar relajante, hay que tomar relajante porque el cuerpo se enfermó por un pasado que construimos. pero hoy podemos modificar el futuro y hoy podemos crear nuevas sinales neuronales, está comprobado científicamente que nosotros creamos redes neuronales cada 45 días, ustedes sabían eso, ¿cierto? Por eso el reto es de 45 días. Bueno, ya para terminar, la mujer es el eje principal del hogar, total, la mujer es el eje principal del hogar, la mujer es la que sostiene el hogar, el hombre guía, el hombre es como, viene así, a ver, viene, mira, así, no hay animales, no, 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 no viene ningún animal, pasen, y así nosotros llegamos y cogemos todos los muchachitos que tenemos como 10 y esto, y esto, y agarramos los bolsos y los cuatro muchachitos y agárrense todos de la mano los cuatro muchachitos y los cinco y pégase uno de acá y cojan una cuerdita y nos vamos con todos los cinco muchachitos porque no se puede quedar ni uno solo, ¿ustedes saben de un muchachito de esos se le quede a usted? Es que el trabajo suyo, mi amor, es pasar esos muchachitos y todos estos niños así, y uno cargado aquí y el otro acá y el otro acá y el otro así y agarre todas las bolsas y pasemos antes de que el animal nos coma. El hombre lo que hace es ir adelante, mirar los peligros y sacarnos a nosotras. Ese es el verdadero mente el trabajo. ¡Qué bueno que lo entendiéramos! ¡Qué bueno que lo entendiéramos! Gracias a Dios porque me pone gente buena en mi camino donde no lleguen a mi vida. Yo ya tenía pensamiento suicidio. ¡Ay, qué pecado! Sí, mi amor, es así. Sí, salvar salvar almas, salvar tu alma del suicidio. ¿Bien? Esa es la tarea. Salvar tu alma del suicidio. Y la guerra la está ganando Dios. La guerra la está ganando Dios porque usted se puso en favor de Dios. porque la guerra es una guerra espiritual para salvar tu alma. Eso me encanta. Me fascina. ¡Salvamos tu alma! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero no fuimos nosotras sino que Dios nos unió a todas porque cada una de ustedes hizo un aporte. Luisa hizo aporte, Ana María hizo aporte, Gladys hizo aporte, Adriana hizo aporte, todas, Logurdes. Todas. Marina hizo aportes. Bueno, yo estoy leyendo las que están acá, ¿no? Lupita hizo aportes. Unión. Exactamente. ¡Bravo! Isabel también hizo aportes. Cada una de ustedes ha hecho aportes. Estoy haciendo listo, perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿qué más? Chisme. ¡Ay, tan linda! Como quien dice, ¿cómo así que ya va a acabar y no hay chisme? Gracias a Dios que me pone gente buena, claro, mi amor. Chisme, chisme. ¡Ay, eso sí es chismoso! ¿Y cuál era el chisme? Salvar tu alma del suicidio. ¡Wow! Amén. Trabajar en equipo, unión. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro propósito y mañana con la ayuda de Dios ¡Ay, muchachas! Aprendo, aprendo, aprendo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio. ¡Ah, les cuento el chisme! Ya, ya me acordé. Que se me olvidan los chismes. Cuando yo estaba en la escuela, que estaba como en primero primaria, yo siempre he sido como payasita, o sea, como que me ha gustado jugar en clase y me acuerdo que yo me hacía así. Y me hacía, y me paraba encima de unos, de las tauretes, de las, de las, de esos escritorios de madera que tenían como unas, como unas mesitas y me hacía el pelo así y me ponía cosas en la cabeza y mírenme aquí, ahí estoy pintada. Saludos a don Darío, mírenlo ahí, veanlo. Mírenlo ahí, anda, es que aquí iba a escuchar el programa y se quedó dormido. Tan lindo, pero, pero está muy bien, está muy aliviadito, gracias a Dios. Es un hombre muy agradecido, es lo más de lindo, es un hombre vive contento, vive feliz. La verdad que muy lindo, gracias a Dios. Bueno, muy muñecas lindas, las quiero mucho. Marta, espero que sigas así, échese agüita amarilla, muchachas, échese en agüita amarilla para la ceguera, vamos a trabajar con esa ceguera espiritual, vamos a trabajar con esto y mañana seguimos con lo siguiente. Ya mañana ¿qué vamos a ver? Vamos a ver. Ya cierro con esto, dice, tú eres la tierra prometida y el reino de los cielos está en medio tuyo, es decir, el reino de Dios está en tu corazón como una realidad espiritual. Igualmente, tu cerebro entiende por medio de metáforas, cuando el cerebro aprende hace sinásis neuronal, no se le olvide, vamos a escribir eso, cuando el cerebro, cuando el cerebro aprende, hace sinásis neuronal. si usted no aprende, el cerebro no le hace sinásis neuronal. Muchacha, no se le olvide, si lo escribió, si lo escribió en su cuaderno, cuando eso está comprobado científicamente, nada de lo que yo digo, lo digo yo, esos esos son científicos que estudian y hacen estudios y ellos dicen eso y yo lo que hago es que aprendo. ¿Ok? Entonces, cuando el cerebro aprende, hace sinásis neuronales, es decir, conecta neuronas construyendo como una especie de red que estamos nosotras haciendo las mujeres cuando conectamos diferentes cosas, hacemos una red. Muchacha, nosotras estamos armando una red. Muchacha, nosotras estamos trabajando como la arañita y cuando usted menos piensa, estamos haciendo una red. Esto es grande, esto es grande lo que estamos haciendo. Ustedes van a ver, dice, Darío en la usa con su sombrero, yo hago la personalidad de él, si él es hermoso definitivamente, es hermoso. Dichosa que tienes a tu padre, sí, gracias a Dios, sí, muy contenta, por eso hay que disfrutarlo porque el amor de un padre y de una madre es eterno y yo me he dado cuenta que sí. Bueno, feliz fin de semana para todas, estoy muy agradecida con Dios por regalarme la oportunidad de conocerlas a todas, por darnos el privilegio de aprender juntas. Bravo, yo también, hermosa, grupo, muchachas, yo las amo y de verdad, gracias, mañana nos vemos. Mañana continuamos con el tema de estamos construyendo una especie de red, eso está interesante, ¿sí o no Luisa? Unas arañitas haciendo una red, qué bacano, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa vaina. Chao.